Muy buenos días. Ecos Today es presentado por ProduBanco Grupo Promérica. Hoy es jueves 2 de enero. Presentamos los hechos más relevantes de 2019. Febrero. En este mes, Ecuador firmó un acuerdo con el FMI y accedió a una línea de crédito por 10.400 millones de dólares a tres años, a cambio del cumplimiento de medidas de equilibrio fiscal, reforma laboral y financiera. Sin embargo, todavía se encuentra pendiente el cumplimiento de estos compromisos. Marzo, la desaceleración de la economía ecuatoriana se profundizó. El PIB en el primer trimestre creció 0,6% en comparación al 1,8% del primer trimestre de 2018. Abril. Ecuador redujo su participación de camarón y banano en Europa. Sin embargo, se abrió espacio en el mercado asiático, incrementando sus exportaciones a lo largo del año. Mayo. Dos de las más grandes empresas del país pasaron oficialmente a capitales transnacionales. Intercor adquirió Kiporp de Kifatex por 583 millones de dólares, mientras el chileno Socofar, filial de la mexicana FEMSA, compró corporación GPF FIVECA. Junio. En la décimo segunda ronda petrolera, Ecuador firmó siete contratos por 1.170 millones de dólares. Alcanzó así una producción de 540.000 barriles diarios. Julio. A pesar de que los préstamos otorgados por la banca privada incrementaron 8,2% de enero a junio, se observó una reducción en comparación al mismo periodo en 2018, cuando la cartera de crédito creció a un máximo de 22,8%. Agosto. El sector automotriz reportó ventas de 57.600 vehículos, 3.962 unidades menos respecto a 2018. Esto implicó un decrecimiento sectorial del 6,4%. Septiembre. Las dos camaroneras más importantes de Ecuador fueron suspendidas de exportar a China. En el mes de noviembre, la restricción fue levantada. Octubre. El gobierno, a través del decreto 883, eliminó el subsidio a los combustibles, generando una conmoción social que resultó en un paro nacional de 12 días. Las pérdidas, de acuerdo al Banco Central del Ecuador, se estimaron en 800 millones de dólares. Noviembre. La Asamblea Nacional archivó la Ley de Crecimiento Económico, lo que llevó al riesgo país de 800 a 1.400 puntos. Diciembre. Después de varios debates, se aprobó la Ley de Simplicidad y Progresividad Tributaria, con lo que el Ecuador espera recaudar 500 millones de dólares y tuvo acceso a un desembolso de 498 millones por parte del FMI. De esta manera se cierra 2019, un año que se ha caracterizado por la incertidumbre ante la falta de medidas efectivas por parte del gobierno para conseguir el equilibrio fiscal y fomentar el ingreso de inversiones. El 2020 estará marcado por la campaña electoral y el desgaste del capital político del gobierno para impulsar las medidas que faltan tomar, por lo que el sector privado deberá actuar con responsabilidad y cautela en un entorno de bajo crecimiento. Gracias por acompañarnos. Este programa fue presentado por ProduBanco Grupo Promérica. Recuerden seguirnos siempre en las redes sociales como Revista Ecos. Nos vemos en la siguiente edición de Ecos Today, el poder de la información.